¡Eh! ¡Pajé! ¡Échenle, primo! ¡Sumbre, cabrón! ¡Que lo bailes, agente! ¡Rico! Conozco la negra que las abloja ¡Que las abloja, bailando! ¡Que las abloja, gozando! ¡Que las abloja, arrugando! ¡Ay, conozco la negra que las abloja! ¡Que las abloja, bailando! ¡Que las abloja, gozando! ¡Que las abloja, arrugando! ¡Ah, pero mira! Esa negra si lo mueve se le afloja Sus caderas al moverlas se me antojan Y no para, no para de bailar ¡Pero mira! Esa negra si lo mueve se le afloja Sus caderas al moverlas se me antojan Y no para, no para de bailar ¡Eh, bailando! ¡Súper Lama! ¡Y mi compadre, Lorenzo Méndez! ¡Je, je! ¡Hey, hey, hey! ¡Cántale, compadre! ¡Cántale a esta negra que está... ¡Bailando! ¡Conozco una nena que las abloja! ¡Que las abloja, bailando! ¡Que las abloja, gozando! ¡Que las abloja, arrugando! ¡Conozco una nena que las abloja! ¡Que las abloja, bailando! ¡Que las abloja, gozando! ¡Que las abloja, gozando! ¡Que las abloja, arrugando! Sus caderas, pero mira, esa nera si lo mueves se le antojan Sus caderas al moverla se me antojan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nera si lo mueves se le antojan Sus caderas al moverla se me antojan Y no para y no para de bailar Esas caderas se les aflojan Y las muchachas cuando bailan se le antojan Esas caderas se les aflojan Y las muchachas cuando bailan se le antojan ¡Muévelo, muévelo! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hey, hey, hey! ¡Eh, eh, eh!